Revalorizar la actividad física Revalorizar la actividad física ya sabemos que es fundamental, que en algún momento hay que hacerla y esto tiene que tener su constancia en el tiempo, son 30 minutos de actividad física todos los días, eso es lo que es aconsejable y nos cuesta mucho cumplir. Por eso es que decidimos plantearles y mostrarles una historia de vida maravillosa. Posiblemente una persona que ha sido trasplantada tenga una situación límite, donde su vida está entre la vida y la muerte, dependía de un trasplante. En este caso vamos a conocer la historia de Alberto Domínguez que fue trasplantado de hígado y que tiene una actividad deportiva impresionante. Me llamo Alberto Domínguez, tengo 62 años, de una hepatitis B fulminante, soy trasplantado hepático en la Fundación Favaloro en el año 96. A los 17 años me tuve un accidente con una moto, entonces jugaba al fútbol, jugaba muy bien y entonces me tuve que dejar de jugar al fútbol porque era imposible jugar con la pierna como estaba, estaba muy destruida. Después dejé de hacer deporte, empecé a trabajar, me casé, empecé a engordar también, llegué a pesar 145 kilos, en realidad no podía hacer nada, después que me trasplantaron el médico me dice te salvamos la vida y te estás matando de vuelta. Me enteré que había carrera de trasplantado también acá en el Senar, me empecé a notar y bueno, empecé a participar en las olimpiadas nacionales, panamericanos, sudamericanos y fui corriendo por un montón de lugares, bueno, tengo 12 medallas doradas, después tengo de plata, de bronce, fui a dos mundiales, fui en el Danos 2009, saqué medalla de bronce en los 400 metros en velocidad. Así que mi vida cambió rotundamente porque de volcarme al deporte y saber que se puede, que uno nunca se tiene que dar por vencido por más años que tiene, tiene que volcarse al deporte y aquellos que realmente están con la angustia de que no pueden hacer nada, que no sirve nada, todo se puede. Yo en este momento estoy corriendo con gente que no son trasplantadas. Voy achicando el tiempo, vamos acortando los 400 metros, antes lo hacía en un minuto 40, ahora lo estoy haciendo en un minuto 33 y quiero seguir bajando hasta llegar a conseguir, que tiene un récord, un australiano que pienso sacárselo este año, en el año 2003 en Sudáfrica, si quieren lo voy a, voy a ir por él principalmente, a casarlo al primero, no al segundo, sino al primero. Para mí hacer una actividad física me cambió la vida, me cambió la vida, muchísimas cosas, mentalmente, como persona, como todo lo cambia uno. Y Alberto no lo duda, dice, voy por el australiano, tengo que bajar el tiempo para ganarle directamente y romper el récord mundial. Bueno, está con nosotros el profesor Carlos Lirio, que también trabaja arduamente con las personas trasplantadas en esta actividad física preparada, no solamente para competir, sino para saber que se puede y que es necesario. Me quedo con la frase que decía Alberto. Alberto, nosotros el médico le dijo, te salvamos la vida, pero vos te estás matando, porque estaba engordando, sedentario, no se movía, ¿no? Una cosa tremenda. Sí, por suerte, o sea, nosotros tenemos juegos todos los años, entonces este año tenemos el torneo nacional y el año que viene el torneo mundial de vuelta en Sudáfrica. Entonces está bueno que sea una zanahoria, digamos, a seguir. Total. Entonces cada persona trasplantada puede venir a participar del juego, porque no es una competencia, es una participación. Sí. Después es muy fuerte, porque la verdad que cada año... Nadie quiere perder. No, nadie quiere perder, además que cada año en los mundiales de trasplantados es más competitivo, o sea, más fuerte va. Y gracias a Dios son más, porque hoy, gracias a Dios, hay una mayor conciencia, entonces hay una mayor capacidad de trasplante. Claro, entonces eso está muy bueno para que atletas como Alberto puedan, además de entrenar para estar bien, bueno, puedan después participar en un torneo como este. Bueno, lo importante entonces, Bernardo, resaltamos es que no importa si se fue trasplantado o no fue trasplantado, la actividad física se puede en todas las condiciones. Se puede, y está en evidencia con la historia de Alberto que se puede y lo bien que hace, tanto físicamente como psíquicamente. Exacto, porque también el deporte ayuda a generar nuevos proyectos, ¿no? Seguramente. Y nuevas relaciones y nuevos incentivos. ¿Te costaba inclusive seguirlo, Alberto? Me costaba, me costó muchísimo. Te costaba seguirlo, ¿no? Te lo quiero marcar al aire como para que ya después te cuides, ¿viste? Habla muy bien de Alberto. Habla muy bien de Alberto, obviamente. Gracias, chicos, por haber venido. Nos tenemos que despedir, que tengan un súper fin de semana. Nosotros nos reencontraremos el lunes, estaremos aquí a las 9 en vivo como siempre. Chao.